Me voy a notar súper condicionado cuando vaya a filmar las escenas porque allí estuve internado con mi abuela y bueno, es que sí, allí es que me da una sensación de verdad. Bueno, ¿a qué te recuerda esta película? ¿A escenas que hayas visto ya en un pasado? Sí, bueno, alguna película, por ejemplo, El exorcista, eso sí, el padre Merrin visitando a su madre, la cual es reticente a la hora de que la ingresen y eso lo golpea una y otra vez. Y esta escena ya la veía cuando era un niño y me dejaba un poco, me dejaba una sensación en el cuerpo muy, muy extraña. Algo, claro, que yo pues he, obviamente, vivido, claro, y no se olvide, una persona está diagnosticada de algún tipo de cosa en un psicólogo. Bueno, ¿tú eres consciente de la persona que vayas a visitar seguramente tenga el diablo dentro? ¿Seguramente sí? Eso no lo sé, eso sí que no lo sé. Así que va a ser súper fuerte, igual te lo pega. Bueno, eso no, eso esperemos que no. Pero me parece demasiado porque soy un residente de esta población que estuve ingresado, bueno, ingresada, la gente ingresada es ella, claro, estuve con ella, o sea, vamos a ver, todas las noches que estuvo. Y eso fueron pues cerca de seis meses continuos sin parar y tenía 29 años, o sea, es algo que me marcó profundamente, mucho más que ninguna otra cosa en esta vida. Y eso es verdad. ¿A qué películas más crees que se puede parecer? Bueno, no conozco a ninguna otra película que se le parezca, aparte de todas. ¿No más exorcismos?